Mis amigas, mis amigos, seguramente en casa de ustedes muchos se han preguntado ¿Esta pandemia cuándo terminará? ¿Cuándo podremos hacer nuestra vida normal? Y bueno, si bien es cierto que nadie puede dar una fecha exacta que diga para tal día, ya esto se termina La verdad es que afortunadamente estamos recibiendo pues muy buenas noticias constantemente En este caso, la gran empresa Pfizer creó una pastilla que ayuda de una manera extraordinaria a las personas que se infectan de coronavirus Vamos por partes, resulta que primero Pfizer dio a conocer esta noticia hace unos cuantos días Pero afortunadamente el gobierno de Estados Unidos ya le dio su respaldo ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Pfizer va a empezar a producir esta pastilla a una velocidad extraordinaria Entonces, ¿qué es lo que hace esta pastilla? Bueno, resulta que si una persona se siente mal, va al médico, le detectan que está enfermo de coronavirus En ese momento hay que tomarse este tratamiento, estas pastillas Y según la experiencia de Pfizer, lo que da a conocer es que afortunadamente más del 80% de las personas en quienes hicieron esta prueba No llegan a necesitar hospitalización ni a tener problemas graves Esto es algo importantísimo, más del 80% es una cantidad realmente asombrosa Es una noticia que debe alegrarnos Yo sé que muchos van a pensar, bueno, de aquí a que nos llegue esa pastilla Yo creo que va a ser más rápido de lo que pensamos Porque Pfizer también anunció que va a ponerse de acuerdo y va a dar facilidades a otras empresas farmacéuticas de todo el mundo Para que puedan elaborar estas pastillas Así que es una buena noticia y les invito a ver el siguiente video para conocer más detalles Top 6 Buenas noticias Estados Unidos autoriza una nueva pastilla de Pfizer contra el coronavirus Un solo virus El coronavirus tiene a la humanidad de rodillas Muchos estamos acorralados en nuestros hogares Tratando de no caer en las garras de ese enemigo Que ha demostrado ser capaz de obligar al planeta a repensar sobre su eficiencia respecto a los conocimientos médicos Actualmente convivimos con este enemigo y sus variantes Delta y Omicron Quienes parecen que cada vez son más dañinas El coronavirus da la impresión de ser un monstruo nacido de la terrible y despiadada Hidra de Lerna de la mitología griega La hidra poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada Según este mito fue Hércules quien pudo destruirla Y ahora deseamos contar con un Hércules para destruir este virus Las investigaciones de los modernos Hércules de los laboratorios Han creado vacunas que resultan eficaces contra el coronavirus Pero parece que se necesita más que vacunas para que todo vuelva a la normalidad Es decir, a la forma que teníamos de vivir antes de que llegara esta plaga Que ha matado a millones de seres humanos Pero también hay buenas noticias Estados Unidos ya autorizó una pastilla que promete ser efectiva Se llama Paxlovit y es de la empresa Pfizer Hace unos días anunció que su píldora redujo el riesgo de hospitalización y muerte en un 89% Afirman que Paxlovit inhibe la reproducción del virus en el organismo humano Según la farmacéutica, esa reducción ocurrió al tomar la pastilla Dentro de los cinco días posteriores al diagnóstico de infección por coronavirus Según el anuncio del laboratorio, el medicamento es seguro y bien tolerado por los pacientes Esta pastilla de Pfizer es un inhibidor de proteasa Una clase de medicamentos que han demostrado ser eficaces contra el VIH Es decir, el virus de inmunodeficiencia humana De acuerdo con la farmacéutica, la pastilla de Pfizer podría combatir la variante Omicron Esto con base al último estudio que realizaron Y que también pone a prueba a la nueva variante del COVID-19 Estos resultados fueron calificados de sorprendentes por la comunidad médica y científica Ahora a diciembre del 2021, la pastilla de Pfizer ya ha sido aprobada por los Estados Unidos Quienes ya compraron millones de estas pastillas Pfizer anunció que va a dar facilidades para que otras farmacéuticas de todo el mundo La puedan producir por millones Y bien, ¿Qué opinas de esta buena noticia? Escribe tu respuesta en los comentarios Y si te parece interesante este video dale me gusta Compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima